Estamos acá en Bariloche, ¿cómo les va todo? Bienvenidos, qué lindo estar en contacto. No nos podemos ver, pero sí sabemos que estamos en contacto. Mirá, acá es un día frío, un grado dicen, me dicen por acá, un grado cero grado, con lluvia y nublado, lo cual es un día extraordinario. O sea, acá los parámetros no son los mismos que tenemos en Santa Fe, por decirlo de alguna manera. Acá cuando en vacaciones de invierno se pone frío, comienza a llover y baja la temperatura bajo cero grado, significa que viene, ¿qué cosa, Antonio? La nieve, por supuesto. ¿Cómo les va? Soy la reina de la nieve, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Antonio? ¡Qué lindo que sos! Muy bien, muy merecido esa corona. ¿Cómo andás, Antonio? Buen día. Le sacamos la... estaba casi desnuda y la vestimos un poco por el frío. Claro, hace mucho frío. Bueno, los saludamos, Antonio, ¿cómo estás? También bienvenido en acción. Y qué lindo estar ahí desde Bariloche con ustedes dos. Cuéntenos un poco, bueno, ¿se viene la nieve? Porque es lo que todos están pidiendo, ¿no? Estamos todos pidiendo nieve. Es tremendo, acá se vive como una especie de psicosis, ¿viste? O sea, cuando llueve, cuando llueve, todo el mundo, el amacenero del tachero, el lobby del hotel, o sea, todo el mundo está esperando la nieve. Y finalmente la nieve está llegando, ¿no es cierto, Antonio? Así es, ya nevó bastante en las últimas horas en la parte alta de las montañas y de a poco se va cubriendo también el resto del paisaje. Es muy especial esto de la nieve nueva, además, porque le da un tono y un sabor al invierno que es increíble y esperando que nieve un poquito más y que se pueda esquiar en toda la montaña. Hoy ya es un día de preparación de las pistas, así que se calcula que mañana, o a más tardar pasado, el Cerro Catedral va a estar habilitado para esquiadores en toda su dimensión. Así es, Flavio. Y ustedes que tienen hijos que están del otro lado, si quieren, le damos una mínima idea de lo que hacen los chicos acá cuando empiezan las vacaciones, cuando empiezan las vacaciones de invierno. ¿Vos pensás qué hacen los chicos de Bariloche cuando empiezan las vacaciones de invierno, no, Antonio? Sí, hay una porción de la población que es afortunada, ¿no? Que pueden pasar los chicos a los dos clubes. Acá hay dos clubes, cualquier similitud con Rosario es mera coincidencia. Hay dos clubes, el esquí club y el club Andino Bariloche, donde van los chicos a aprender a esquiar desde los cinco años, desde los cuatro años hasta los doce, trece, toman las clases de esquí, después, bueno, ya viene competición y todo lo demás, y el chico se va temprano a la mañana y vuelve a la tarde muerto, felicidad de los padres, y pasa el día a la montaña, ¿no? O sea, acá en la colonia de vacaciones, acá vas arriba de la montaña, ocho horas, vuelve a la tarde bien cansadito, con frío, con hambre. Tal cual, tal cual, y hoy en día, bueno, es un porcentaje de la población que no es tan elevado el que tiene la suerte de hacer esto. En algún momento, yo soy nacido y criado acá, y como verán, tengo mis añitos, éramos todos, ¿no? Éramos muchísimos en proporción a la cantidad de habitantes y era, bueno, un invierno maravilloso. La verdad, Flavia, Sandra, Pepe, a todos ustedes ahí, vos vas a venir ahora en unos pocos días, invitar a toda la gente que está del otro lado, que tiene la posibilidad económica, que puede salir de vacaciones, elija este destino, porque Bariloche, la verdad, que está cada día más lindo, la gente, la verdad, es amorosa, nos tratan de maravillas, pero no lo hacen con nosotros, porque estamos acá trabajando. Lo hacen con todo el mundo, claro. Monchi, ¿y solamente para los que saben esquiar o también la familia puede disfrutar aquellos que no lo saben hacer? No, hay variedad de todo, pero se te lo cuenta acá el local que es Antonio. Bueno, justamente el fin de semana estuvimos haciendo bastantes cosas, no sé quién nos dijo que Monchi no trabajaba, trabajó como loco el fin de semana, fuera de broma, y vamos a seguir así previendo mostrarles a ustedes justamente las dos facetas, lo que se puede hacer para el esquiador y sobre todo lo que se puede hacer para la familia, para el que no es esquiador, que quiere aprovechar, no sé, una moto de nieve, un hipertín, conocer paisajes, hacer turismo de aventura, sabemos que a Flavia le gusta mucho todo esto, así que estamos preparando. Sí, quiere ir a conocer la montaña, a recorrerla, a correrla más que nada. Hay un par de lugares que aún en invierno se puede ir con cierta seguridad, hay otros que están vedados por supuesto en el invierno, de avalanchas y todo eso, pero sí hay refugios cercanos donde se puede ir, hay alguna laguna congelada, que ojalá que podamos ir a patinar por ahí, en la zona sur del Cerro Catedral, muchas cosas para hacer, y algo de esto vamos a estar mostrando en todos estos días con el apoyo de la gente de Lembro Tour, que es el ente de promoción turística de Bariloche, y de gente fantástica como la del Hotel Lina Callal, que nos ha recibido acá con este paisaje. Mirá Flavia, nosotros salimos a la mañana, volvemos a la noche, trabajamos a gusto y placer, y no nos alcanzó ni a un 10% todo lo que hay para hacer, porque en realidad uno conoce de Bariloche las cosas principales, cuando estás acá empiezan a destaparse lugares para ir y para ver y para estar, que es fascinante, así que vénganse de vacaciones, no le van a alcanzar los días para hacer todas las cosas, vamos a ir tratando de mostrarles algunas pinturas, algunas fotos de lo que es vacaciones en Bariloche, que la verdad es magia pura. Bueno, pero qué lindo poder tener este contacto, poder hacer esta invitación, poder hacer este ida y vuelta entre Rosario y Bariloche, poder mostrarle a todos los rosarinos y a toda la zona de influencia de Canal 5, del ET3, para que puedan tener a este punto turístico como el punto turístico de las vacaciones de invierno, y decirles que continúa, que cuando terminan las vacaciones de invierno, Bariloche puede ser punto de turismo durante todo el año, porque todo el año hay cosas interesantes para hacer, bueno, y justamente es esto, lo que queremos hacer, mostrarlo, Monchi, vos sos el emisario y tenés a Antonio, nada más ni nada menos, un original de Bariloche, lo hablábamos con Antonio cuando estuvo aquí en la ciudad de Rosario, en realidad Bariloche es una ciudad que está llena de gente que se ha quedado, que ha ido de vacaciones y se ha quedado a vivir, y no son muchos los que pueden decir que han nacido y se han criado allí en Bariloche y que lo conocen tanto como Antonio, ¿no, Antonio? Así es, tenemos miedo que Monchi, no. Que se nos quede. No, no, sería un gusto, pero es cierto, esto era un pueblito de apenas 12.000 habitantes en los años 70 y hoy es una ciudad de más de 130.000, 140.000, así que esta es la diferencia con mucha gente que ha cumplido el sueño de venirse a vivir a este sitio, que no es fácil el resto del año, pero bueno, iremos contando todo eso en todos estos días. Sí, sí, que uno conoce la parte más linda cuando viene de vacaciones, pero digamos, ustedes son los que sostienen y los que van creando esta sociedad, ¿no? Para que vaya para adelante, ¿no? Es fácil, no es fácil vivir tampoco en la nieve y en el frío, ¿eh? Seguramente no, seguramente no. Bueno, les mandamos un beso muy grande, nos vamos a seguir conectando, en un ratito volvemos ahí con vos, Monchi, con vos, Antonio, para que nos sigan contando la primera parte de esta importantísima recorrida que vamos a hacer por la ciudad de San Carlos de Bariloche. Les mando un beso muy grande y nos reencontramos en algunos minutos. Ok, beso grande. Chau, Flavia, nos vemos. Besito para los dos.